Un saludo para Televisa Mexicali, señor, por favor. Claro que sí, a toda la gente, a todos los cachanillas, un saludo de Manuel Landeta. Mucho gusto, señor. ¿Cómo están sus hijos? Muy bien, estudiando, están en la universidad y yo feliz de que así sea. Muchas felicidades por su trabajo, señor. Muchas gracias.